Buenas noches, estamos con los regionales de Mexicali, regionales de Mexicali, please Digamos su experiencia este día en el Tecate, en la feria Tecate en marcha 2018 Wow, pues experiencia, wow, así, la raza se portó muy bien con nosotros, la raza nos brindó su apoyo Simplemente un wow para Tecate, amamos Tecate, así de fácil Su presentación de hoy, puede pasar, la gente los aceptó ¿Ahorita para dónde van? ¿Qué hacen? ¿Un proyecto o algo? Ahorita de hecho, ahorita a ver, chicos, si me pueden traer un disco Luisito, nomás para poderles Luis, ¿me traes un disco? Un disco, vamos a presentarle Vamos a presentarle, disculpen, no estábamos preparados, pero miren Aquí tenemos lo que viene siendo el disco que se llama El Mejor Disfraz A ver, vamos a quitarle este para que se mire ahí Es el mejor disfraz y es lo que vamos a estar promocionando para toda la raza El 9 de agosto va a salir en todas las plataformas digitales Este, iTunes, Spotify, ahí en todos esos lugares va a estar la música de los regionales para que lo chequen mi raza Ahorita tocamos aquí en la feria de Tecate, tuvimos una experiencia inolvidable El día de sábado vamos a estar allá en San Luis Río Colorado, andamos para arriba y para abajo Y la verdad, andamos echándole con todas las ganas y gracias a ustedes que nos apoyan ¿Alguna página oficial en la red social, por favor? Sí, redes sociales, estamos ahí, Los Regionales Team Oficial en Facebook Tenemos un Twitter, perdón, tenemos un Twitter que es Regionales MXL Y también estamos en Instagram como Regionales de Mexicali Oficial Ahí para que nos chequen, ahí mándenos sus fotos, sus videos, lo que sea, plebe, estamos para servirles Hay un teléfono para contrataciones De hecho es el 6862-887768 para todo tipo de eventos también O sea, vamos a, estamos tratando de cubrir a toda la raza y tratar de que la raza nos apoye Hoy tocaron de todo y el público se fue muy contento Pero ¿Cómo podríamos definir el estilo tan particular que ustedes vienen manejando? El estilo simplemente lo pueden de único, así de fácil Y no puedo decir otra cosa, es el estilo único que nosotros tenemos ¿Por qué? Porque traemos de todo como ustedes pudieron ahí escuchar Un poquito reggaetón, un poquito rock, cumbias, corridos, tocamos de todo Pero simplemente un estilo regional Eso es lo que viene siendo, un estilo regional como somos nosotros Los Regionales de Mexicali Un saludo para todo Tecate que ya se van a Mexicali, un saludo No, vamos a mandar un saludote para toda nuestra raza de Tecate, Baja California, México Los queremos mucho, Regionales de Mexicali Vamos con todo, plebes Saludotes para todos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.